¿Te quejas de esta situación? En realidad, yo tampoco sé por qué vine. Simplemente escuché mi voz interior. Puede que tal vez... estamos destinados a esto. ¿Sí? ¿Sigues con esa chica lisiada? No, ya me voy. ¿Y? ¿Cómo te fue? ¿Pudiste conmover a Aekim con tu bondadoso corazón? Todo va según lo planeado. Bien. Ven a mi casa y cuéntamelo todo. Estoy muy aburrida, Kanat. Por cierto, ¿estaba Aekim ahí? Debería irme a casa. Mi teléfono se queda sin batería. Kanat, te hice una pregunta. ¿Estaba Aekim ahí? Colgó el teléfono. ¡No puedo creerlo! ¡Colgó el teléfono! Hija, ¿estás bien? ¿Vas a preguntarme lo mismo toda la noche, papá? Melisa, cálmate. Estoy preocupado por ti. Bien. Espera. Voy a llevar al señor Sardar. Le diré que mi padre está preocupado y quiere que lo llame. Espera, no seas ridícula. Si lo hago, ¿dejarás de fingir ser el padre perfecto? Melisa. Ojalá te preocuparas por mi mamá también. Creí que lo habríamos resuelto. Algunas cosas no se arreglan. Solo fingimos. Hago lo que puedo. Siento lo de tu madre. Es muy tarde. No hiciste nada. Solo la dejaste ir. Eras una niña. No sabías nada. Es evidente que aún no sabes nada. ¿Qué deberías saber? ¿Qué es lo que no sé? ¿Cuánto te quiero? Lo que hice por ti. Cometí un crimen. Encubrí una mutilación de una niña. Solo para protegerte. Siempre usarás esto, ¿verdad? Ya está, ¿eh, Kim? Has estado interrogándome como un policía desde anoche. Sé lo que sabes. Un accidente causado por descuido. Hazal, Aziz me dijo que Kanat fue quien lo golpeó. Kanat nunca lastimaría a su hermano, Kim. Entonces, ¿por qué me diría eso, eh? ¿Cómo deberías saberlo? Aziz es extraño. No sabes por qué hizo lo que hizo. No sabes por qué Aziz hizo lo que hizo. Es una gran acusación. ¿Por qué lo haría? Incluso podría haberlo hecho por atención. Si fuera tú, no confiaría tanto en él. Vi las cicatrices en su espalda. ¿También se las hizo para llamar la atención? No lo sé. Solo sé una cosa, Kim. Kanat nunca lastimaría a Aziz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Melissa. ¿Deberíamos visitar a Kanat antes de irnos? Está bien si perdemos la primera clase. No es necesario. Estuve con él ayer. Estaba bien. Sí, pero... me gustaría verlo con mis propios ojos. Leila. Te estás comportando como la novia de Kanat. Te preocupas mucho por él. ¿Qué está pasando? No, no es así. Él vino aquí y se ocupó de mí. Me siento mal por estar en deuda. No lo hagas. Mira, ni siquiera estoy allí como su novia. Voy a la escuela. Entonces, ¿está bien? Además, ¿tenemos algo más importante con qué lidiar? ¿Y qué es eso? A pesar de mis advertencias, vamos a darle una pequeña lección a Kim que cree ser yo. Lo haremos. ¿Hola? Sí, puedes. Vamos. ¿Te imaginas que todo eso de la riqueza sea algo malo? Puede pasarle a ellos. ¿Por qué? ¿Acaso no son humanos? ¿De qué estás hablando? Pensemos en eso. ¿Estás en casa? ¿Estás discutiendo con el señor Sedat sobre un tema en específico? ¿Es posible que te caigas desde un lugar alto y te lastimes mientras discutes dentro de la casa? Vamos, dime. No. ¿Sabes por qué? Pues porque tu casa no está tan alta del suelo, Aishe. Tu casa no es una villa, Aishe. Tenlo en cuenta. Bueno, Dahan, también podremos experimentar algo así. Nuestros pies quedan atrapados debajo de la puerta y podríamos caer al suelo. Si mamá simplemente hubiera limpiado el piso, podríamos pisar el jabón o algo así. Y caernos. Esta es la acción máxima que nos sucedería. Oye, Bekir, incluso puedes bromear sobre este evento. Aishe, soy yo. Ya sabes, al combinar nuestra propia inteligencia con las dificultades que experimentamos, hemos producido un producto maravilloso con nuestras magníficas habilidades de observación. Trabajamos duro, nos esforzamos mucho, merecíamos lo que pasamos. Trabajamos duro, cavando y cavando con nuestras uñas. Hemos trabajado más duro que nadie en esta vida. ¡Cállate! Chicos, el señor Selim nos quiere ver en el jardín. De acuerdo, bro. Gracias. Oye, mencionaste una clase de tribunal el otro día. Estaba molesto por haberme perdido la primera audiencia, pero ahora estoy muy emocionado por el segundo juicio. No, no, estaba demasiado molesto. Estaba con mi flor y la pasamos bien. Bien, vamos, estoy muy emocionado. No, creo que hay algo más. Vamos a ver qué es. Tomen sus bebidas. No lo tomaré. Buenos días, señor Fikret. Buenos días. Y Wally se pregunta qué es este espejo. Lo explicaré de inmediato. No, no es necesario. Puede hacer lo que quiera. Buenos días. Hola, profesor. Hola, profesor. Ven, Bekir. Bekir, eres muy guapo, lo juro por Dios. Bekir, el espejo no es solo tuyo. ¿No son todos los espejos para este propósito? Ay, ¿qué está sucediendo? Esperen. ¿Qué es este espejo? No lo sé, cariño. Como hay acción en nuestra escuela, todos los días tomo las cosas como normales. De acuerdo, vamos todos. Reúnanse frente al espejo. La lección está comenzando. ¿Vendrás aquí, por favor, Emine? Se estarán preguntando por qué está aquí el espejo. ¿Saben? Montamos un juicio ayer. Hoy veremos los resultados del juicio. ¿Es este un espejo mágico? ¿Nos enviarás a través de los calabozos de Mordor como castigo? Creo que va a apoderarse de nuestras mentes y a convertirnos en buenos estudiantes. Felicidades por su imaginación, muchachos. Señor, ¿no es ella una genio? En realidad está cerca, Seida. No leeré tu mente, pero quiero ayudarte a que puedas liberarla. Esto se trata de intimidación, ¿saben? Significa que el fuerte domina sobre el débil, lo intimida o algo así. Pero vamos a dejar esas definiciones al lado hoy. Porque para mí no es el poder. Es la debilidad. Las personas castigan a otros por cosas que no admiten ante sí mismos. Los intimidarán. Hoy aprenderemos a ser honestos con nosotros. Yo empezaré. Soy Celine Bender. El que está afuera. Soy el profesor de literatura, pero hace un tiempo estuve en peligro de perder mi trabajo porque no pude resolver mis problemas. Y lo lamento mucho. Ojalá pudiera retroceder el tiempo. Mi profesor. ¿Puedo intentarlo? Por supuesto, Dahan. Adelante. Soy Dahan. Para imponerme a los demás, hice cosas poco correctas. Porque tenía miedo de que me pasara lo mismo. Pero... Ahora sé que es posible decir que no. ¿Alguien más quiere intentarlo? ¿Alguien más quiere intentarlo? Normalmente... No veo bien y uso lentes de contacto. Porque... La gente se burlará de mí por usar anteojos y verme ridículo. Ser humillado. No tengo miedo porque la gente no puede burlarse de mí. Resolví mis propios problemas yo mismo. ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo de que la gente se burle de ustedes? Yo no tengo miedo. Estoy aquí para ustedes. Ya no juegues. Compórtate serio. Por favor, Osana. Aún no terminamos contigo. Mi profesor. Como desees. Pero dije la verdad y solo la verdad. Profesor. ¿El abogado también prueba el espejo? Ekim. Ven. Estamos haciendo la lección de hoy. Ven aquí. Nuestras debilidades no se ven desde afuera. Se esconden en el cerebro y en el corazón. Se trata de verlas y no tener miedo de mostrarlas. Chicos, me gustaría que mediten sobre eso. Ekim, mírate en el espejo y enfrenta una debilidad. Es soledad. Nuestra amiga está tan sola. Intenta aligerarla en los brazos de la manta de otra persona. Melissa. Si hay algo que quieras decir, puedes pararte frente al espejo y decirlo. Sí, estoy sola. Pero al menos no soy lo suficientemente débil como para rogarle a alguien que no me quiere. Melissa, te dije muchas veces que las vidas privadas no se discuten en mi clase. ¿Llamas a esta una lección? Esto no es más que tu espectáculo sofisticado e inútil. Y ya voy a ponerle fin. Ya es suficiente. Vamos. Chicos, nadie se mueve de aquí. Aún no ha terminado la clase. Lo entiendo perfectamente. He aprendido mi lección. Voy a ir al salón ahora. Nos vemos. No te vas a ninguna parte. Todos vengan aquí. Esta lección no ha terminado aún. Me alegra mucho que hayas venido. Te extraño tanto. Gaiye. Por favor. No vine aquí para esto. ¿Acaso no me extrañas? Me debes una explicación. A eso vine. Es todo. Te estoy escuchando. ¿Y cuál piensas ganar? ¿Qué? La guerra dentro de ti. ¿Es tu mente rota y enojada? ¿O tu corazón enamorado? Lo que todavía me extraña. Ninguna. Solo tengo curiosidad. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué regresaste? Mira, Gaiye. Creo que deberíamos cerrar este tema. Y que todos sigan adelante. ¿Me mirarás a los ojos? Por favor. Quiero que me escuches mirándome. El día que nos encontramos aquí, recibí una oferta de trabajo en el extranjero. Estaba tan emocionada y feliz que... El trabajo que siempre había querido. En un país completamente nuevo. Y tú. Así que ya había tomado mi decisión. Había decidido quedarme junto contigo. Y sabía que tú tampoco lo rechazarías. Un futuro maravilloso, una vida maravillosa. Porque estaba enamorado de ti. ¿Verdad? Haría lo que tú quisieras. Sí. Estaba enamorada de ti. Si estabas enamorada de mí, entonces ¿por qué me dejaste? Kana tenía miedo. De repente desperté del sueño y me di cuenta que estaba actuando muy egoísta. Iba a destruir tu vida tratando de salvar la mía. No podía dejar que abandonaras tu escuela o tu familia. Acababas de entrar al equipo de baloncesto. Pero tenías grandes días por delante y un futuro. ¿Pensaste en mi bienestar? Tomaste decisiones por mí. Eres tan considerada. ¿Sabes por lo que pasé? Estaba devastado. No podía mejorar nada, manejar nada. ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacerme sufrir? He sufrido demasiado, Kanat. También te extrañé. Lloré mucho también, pero debería haber esperado. Iba a llamarte después de que terminara tu escuela. Luego habrías tomado una decisión según tus convicciones. Pero nada resultó como esperaba. Kanat, yo te lo dije. Me casé con un hombre. Fue un error enorme. Estaba sola. Estaba pasando en un momento difícil. Pero pagué mucho por ese gran error. Fue la pesadilla de mi vida. Me dejó una marca que no olvidaré por el resto de mi vida. De acuerdo. De acuerdo, Galle. ¿Te hizo algo? ¿Te lastimó? Kanat. Kanat. Kanat, por favor, abrázame. Kanat, por favor, abrázame. Kanat, por favor, solo amame un poco. Kanat, por favor, abrázame. Kanat, por favor, abrázame. Abrázame. Por... No puedo. Estoy enamorado de Kim. Nunca le haría esto. ¡Basta! No creas eso. Crees que estás enamorado de Kim, pero no lo estás. Solo estás tratando de castigarme en este momento. Lo siento. Lo siento. Lo siento, Kanat. Ojalá no fuera así. Ojalá no te hubiera dejado. Tenía miedo de ser egoísta y dañar así tu futuro. Quería dejarte la decisión a ti. Lo siento. De acuerdo. No necesitas disculparte. Hiciste lo correcto. Ahora sé exactamente lo que quiero. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¡Ah! Gracias por ver el video Buenos días, mi amor Buenos días ¿Dónde estuviste ayer? Bueno, sí Un amigo mío tuvo un problema específico ayer Acerca de su familia Tenía que ir a ayudarlo Siento no haber podido contestar ¿A dónde fuiste? Vehcos Fuimos a Vehcos El camino fue largo No nos dimos cuenta de que el tiempo pasaba ¿Pudieron resolver el asunto? Sí, lo hicimos Todos están bien Ahora podemos volver a nuestras vidas normales ¿Qué fue eso? Pues adivina qué, Kanat Sé que todavía estás mintiéndome Yo también estuve allí También estuve en frente del Hotel Ava Vamos ¿Cómo puedo creerte? Dime, ¿cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo creerte? Estás cometiendo un gran error Por favor, cálmate ¡Silencio! Ya cometí un error al ser tu novia Aléjate de mí ¿De acuerdo? ¡Se acabó! ¡Se terminó! Señorita Kim Hola Hola, señor Mevlut Bueno, puedes llamarme Kim Vi que tuvieron una discusión Quería preguntarte si estás bien Estoy bien No es gran cosa Por cierto, lo que dijiste me ayudó mucho Atención Todos Pongan atención Un trofeo fue robado de la escuela En este momento Todos abrirán sus casilleros ¿Qué es eso? A partir de ahora no habrá mano blanda Encontraremos al culpable y será castigado No olviden ahí Buscan por allá Señor director Lo encontré ¿Alguien lo tiró? ¿Qué? ¿Dónde lo encontraron? ¿Está dañado? No, señor Examinen las cámaras de seguridad Encuentren quién lo hizo ¿Entendido? Sí, señor Listo Cierren sus casilleros y regresen a clases ¿Qué acaba de pasar? No sé Pero ahora no hay problema Gracias No te preocupes por las cámaras Yo me encargo de todo Pero ¿Quién hizo esto y por qué? No entiendo Cualquiera Podría haberlo hecho La escuela es un caos Eres un amigo realmente bueno Gracias ¿Te invito a una bebida? Ekim ¿Crees que podamos hablar? Claro, sí Te estaba buscando Si no hubieras venido tú Hubiera ido yo Hablemos Entonces vamos Hablamos más tarde Si tiene agallas que venga aquí Y nos quite los zapatos Verás, a este hombre solo le doy un mes Se irá He visto a muchos que con carisma intentaron tener autoridad Pero con nosotros no funcionará Melisa ¿Cuándo te llevarás bien con uno de nuestros profesores? Quiero decir Me siento triste Así ya no le gustabas Y a este tampoco le agradas Seida Melisa, no te enfadaste conmigo, ¿verdad? ¿Empezaste a jugar con tus uñas de nuevo? Está bien, chicas, calmémonos Nos ocuparemos de ello No se preocupen Jugaremos mucho con este tipo Que huirá sin siquiera mirar atrás Tampoco podrá pensar dónde esconderse Ya lo verán Creo que sí ¿Quién se cree que es? Como si nos fuera a quitar los zapatos Aún no nos conoce Por supuesto que a uno no nos conoce Pero Lara nos conocerá Y la señorita Bajara ha llegado Jóvenes, ¿por qué no están en clase? ¿Qué pasa? Tiene que preguntárselo A nuestro nuevo profesor de literatura Señorita Bajara No pudimos descifrar sus problemas psicológicos Quizás usted pueda A veces la gente también mira los pies de sus amigos A veces tienen que hacerlo Si esos pies están desnudos y cubiertos de sangre Si su zapato está a unos metros de ella Tirado en el suelo En ese momento es imposible Quitar los ojos de los pies del otro Al mirar esos pies que tal vez No vuelvan a caminar nunca más Que tal vez no se muevan Pierdes tu capacidad de moverte No quiero volver a caminar nunca más Ekim Gularius Llévatelo No, no puedo conducirlo Entonces, ¿por qué miras mi coche como si lo quisieras? Solo lo miré Mentirosa Lo que buscas no está aquí ¿Por qué no te enfrentaste a esos abusadores? Estoy jugando una estrategia muy efectiva Si no te importa, ya no será divertido Entonces será el turno de otro De todos modos, pronto seremos amigos de todos ellos Ya lo verás Lo siento No es gran cosa Escribimos también, miren, escribamos Bekir, déjalo ¿Qué rayos vas a escribir ahí? Vamos, ¿qué dice? Hipócritas ¿Habla de los difuntos? Escribamos algo también Bekir, déjalo Oh Dios Que Dios Perdone sus Pecados Te asusté Lo siento Ekim, te voy a preguntar algo Esa chica que tuvo un accidente ¿La conoces? Es mi mejor amiga Ay, querida Supongo que te incomodé Perdón ¿Qué te pasó ahí? No, no es nada importante Oh, no es nada Gracias a Dios Es una herida pequeña Lo ocultaremos con esto Vamos No, no No quiero ocultarlo ¿Por qué? De ninguna manera No puedo dejar que mi amiga camine con eso Ven aquí Toma esto también Puedes quedártelo Podrás ocultar tus heridas Nos vemos mañana Adiós Olvida mis palabras Escúchame No puedo Esto es imposible No le creas Está mintiendo de nuevo ¿Pero qué crees que estás haciendo? ¿Eh? Estoy haciendo lo correcto Te dije en el parque que iba a abandonar la escuela Ahora subiré y haré lo necesario ¿Haciendo lo necesario? ¿Huyendo de todo? Me lo dice alguien que se está mintiendo a sí misma ¿Qué quieres decir? Acabo de decirte que estoy enamorado de ti ¿Qué respondiste? Dijiste que no puedes Te estás mintiendo a ti misma No me hables de la verdad Aún así no permitiré que abandones la escuela ¿Cómo vas a detenerme? ¿Vas a mantenerme en este ascensor para siempre? Lo haré si es necesario, sí Tienes el coraje para hacer cualquier cosa Pero cuando se trata de amor eres una cobarde No lo soy Te consuelas tanto como quieras Eres cobarde Eliges vivir sin importar cuánto lo desees Eso es ser cobarde Puedo escuchar tus latidos desde aquí Todavía me estás mintiendo Kanat, no hagas esto Cada momento que perdemos es muy valioso Tú también lo sabes Déjalo ir, Ekim Deja de luchar No puedo hacerlo, ¿no? Ekim No puedes Ignorar el vínculo entre nosotros Tarde o temprano ganará ¿Por qué no permites este amor? Déjalo ir Ambos sanaremos El amor no cura Abre nuevas heridas Heridas más profundas No seas tonta Recomponte No hagas esto, Ekim Hola, Hazal ¿Listo? Ekim, recuerda que no debes llegar tarde Al señor Tibet no le gusta ese tipo de cosas No, no te preocupes No llegaré tarde ¿Te encuentras bien? Es que suenas mal Ekim Ajá, estoy bien Nos vemos en el café ¿Estás bien? ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? No arruines este trabajo tampoco ¿De qué te ríes? Lo digo en serio No me conoces, Melissa Confía en mí Si así es como se supone que debe ser Así será Ekim recibirá el castigo que se merece Muy bien Bien por ti Tu técnica es equilibrada No me mires así Y yo sé de baloncesto ¿Qué sucedió en la comisaría? Nada Me llevaron ahí por nada Qué pérdida de tiempo Soy inocente De nuevo Me hiciste responsable por las cosas que escribieron ese día Abriste tu corazón conmigo No soy tan malo para compartirlo con todos ¿Y entonces? Quiero decir, sigo siendo inocente ¿Quién lo escribió? ¿Quién más lo sabe? Señor Selim El inspector ha llegado Vamos a ver No lo hagamos esperar Ayúdenme Me encerraron en el cuarto de calderas de abajo ¿Leyla? ¿Leyla? ¿Qué demonios? Contesta, vamos, contesta ¡Leyla! 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 ¿Sí, Kanat? ¿Dónde estás? ¡Leyla envió un mensaje! Dijo que la encerraron en el cuarto de calderas ¡La estoy buscando! ¡Espera! ¡Espera ahí! ¡Voy para allá! ¡Espera! ¡Leyla! ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Asís? ¿Qué? ¿Dónde estás, Leila? Ven conmigo ¿De qué demonios estás hablando, Asís? ¿Eh? Dije, ¿dónde está Leila? ¿Qué hiciste? ¡Maldita sea! ¡Respóndeme! No te preocupes Ya verás No hay manera de que haya ese tipo de acoso en la escuela donde soy director, inspector Recibí una queja, director Así que no te canses Ayúdame aquí Quiero hablar con los estudiantes Incluso con los padres Así es ¿Dónde está Leila? ¿Dónde está ella? Dime ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué le hiciste a Leila? ¡Dime! ¿Qué le hiciste? Tu salvador ha llegado ¡Ekim! ¿Estás ahí? Pero no te preocupes ¡Ekim! Él no nos molestará Cerre la puerta No querrás involucrarlo Ya tiene problemas con la policía ¡Ekim! ¿Quién está adentro? Te preguntas qué estoy haciendo, ¿verdad? ¡Ekim! ¡Ekim! Quiero inmortalizar a tu amiga Leila ¿Eh, quién? ¿Quién está adentro? ¡Qué clase de despreciable eres! ¿Qué estás tratando de hacer? ¡La dejarás en paz! ¿Me escuchas? ¡La dejarás en paz! ¿Qué quieres de nosotros, eh? ¡Dime! ¿Qué quieres de nosotros? Sé que te hicieron lo mismo a ti Pero yo no me quedaré con el video Como lo hizo Melisa Lo compartiré con todos pronto ¡Ah! Pero si me ruegas Si me pides que no lo haga Quizá lo pueda dejar ¡Ekim! 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 ¿Sí? Vamos Ruega Vamos, te espero ¿Con quién estás, Ekim? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Ábrela! Se está frustrando, ¿no? ¡Ekim! ¿Ves este botón? A Leila la conocerá todo el mundo Si lo presiono ¡Ekim! ¿Estás bien, Ekim? Habla demasiado, ¿no? Cuando lo presione La bomba de Leila Explotará en la escuela ¡Bum! ¡Ekim! ¡Abre la puerta! Aún está gritando Tú decides Voy a contar desde cinco Voy a contar desde cinco Cinco Cuatro Tres Ruégame Dos Uno Está bien ¡Está bien! Te lo ruego ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Hacia el Katy Deme a los ojos Y ahora Dímelo de verdad Está bien Te lo ruego Haré lo que quieras ¿Sí? Cero ¡Azid, no! ¡Ekim! ¡Abra la puerta, Ekim! No puedo creer, este lugar es tan hermoso. Pero, ¿qué vamos a hacer aquí? Nunca me he subido a un caballo antes. Muy bien, entonces será tu primera vez. No tengas miedo, estaré aquí a tu lado. Vamos. Bienvenido, señor Kanat. Gracias, señor Tarik. Qué bueno que vino, hace mucho que no viene su gentil padre tampoco. Sí, tienes razón. ¿Y ya está lista? La prepararé en un minuto para que la monte. También lo extrañó. Mira esto. Por cierto, ¿puedo acariciarlo? ¿Hace algo? No te pongas detrás de él. Te puede considerar una amenaza, lo digo en serio. Más importante aún, si te encuentras con un caballo por primera vez, tienes que dejar que te conozca. Es tu turno. ¿Puedo intentarlo? Sí. Esto me recordó a ti y a mí. Todos nuestros miedos. El momento en que dejamos nuestras dudas y nuestras inseguridades. Es tan agradable. Qué hermosura, ¿verdad? Ya está lista su yegua. Un momento, hermano. ¿Quieres dar un paseo? Por supuesto que sí. Vamos, entonces. Cuando era niña, lo deseaba tanto, pero nunca me atrevería a aprender. No lo creo. No creo que haya algo que no te atrevas a hacer. De verdad, mi mamá me llevó a Polonesco y muchas veces para que aprendiera, pero no pude tocarlos. Ella se molestó tanto. Es una lástima. No te preocupes, voy a meterte en un lío. Míralos. ¿Qué pequeño es ese con su mamá? Adoro estar contigo. Méteme en los problemas que quieras. Conozco muy bien esa mirada. ¿Qué estás planeando esta vez? De acuerdo, lo hará. ¿Cuánto confías en él? No en ese hombre. Confío en mi padre. Es socio del dueño de este lugar. Tiene miedo de revelar mi negocio. ¿Qué? Tienes miedo, ¿eh? No, no, ¿cómo crees? Siempre estoy contigo. Si estás segura de hacer algo así, está bien. Estoy más segura que nunca. Estoy más segura que nunca. Estoy más segura, ¿qué tal? Tienes miedo. Detente. Vámonos, deben estar esperándonos. ¿Quién es? No, no. Entonces no voy a ir. ¿Puedo obligarte, entonces? Deja de ser ridículo. No te atreves. Mira, hagamos un trato. De acuerdo, pero escúchame. Solo un segundo. Te voy a hacer daño, Kanat. Pero tú quisiste esto, Ekim. De acuerdo, pero... Por favor, puedo ir sola. Te lo ruego, Kanat. Bájame. Ekim. ¡Kanat! El vendedor de Halva está aquí. Red para el torno de desecho. ¡Hasen! Let's go! ¡Gracias! 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 Muy bien, andando. Estamos llegando tarde, vamos. Llegamos tarde, por favor, vámonos. Ok, la escuela no va a ninguna parte. ¿Dónde encontraste la sudadera de esta escuela? ¿Acaso no es muy bonita? El sueño es estudiar en el colegio Garchek. La realidad es solo poder llevar su sudadera. Estamos llegando tarde. ¡Vamos, vamos! Llegamos tarde. ¡Vamos! ¡Estás siendo ridícula! ¡Vamos! No lo exageres, Leila, no exageres. De todos modos es solo una escuela. Podríamos estudiar ahí, Ekim. Quiero decir, es solo otra escuela a la que van las chicas elegantes, ricas y presuntuosas. Además, ¿qué tiene de malo nuestra escuela? Ese es el problema. Nuestra escuela no tiene nada. Es una escuela ordinaria, no tiene nada. Veámoslo de esta manera. Lo ordinario, la simplicidad. La simplicidad es buena. Ay, Ekim. Juro que estoy harta de esto. Por favor, no empecemos con la filosofía de la gente pobre. Mira, chicas, si me dan una oportunidad, me lanzaría a la calle para entrar ahí. ¿Con quién estás hablando? No estoy hablando con nadie. Chicas, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están murmurando? Me asustaste mucho, idiota. Leila, no te asustes. Miren, les dije hola y ahora me regañan. Tú, espera. ¿Qué eres, un fugitivo? ¿No vendrás a la escuela? Ekim, por el amor de Dios. Primero mi hermano y ahora tú. Hay un torneo con los niños. Vamos a jugar un partido. ¡Nos vemos! Disfrute su clase, señoritas. Profesor Silla. ¿Qué quieres decir? Con últimos tres minutos. No puedo ir más rápido. Es suficiente. He hecho todo lo que dijiste. Soy tu maestro. No puedes tratarme así. Eso es todo. No soy tu computadora. Basta. ¿Qué? ¿Qué fotografía? Maldita sea. Tengo dos minutos. Puedo llegar a tiempo. Puedo hacerlo. Leila. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tramando algo? No estoy tramando nada, Ekim. No seas ridícula. ¿Qué estaría tramando? Hay algo. ¿Estás tramando algo? No hay nada. ¿Estás loca? ¿Con quién te escribes? ¿Estás hablando con alguien? Déjame echar un vistazo. Echaré un vistazo, dámelo. No, no. ¡Es tu tema! ¡No seas ridícula! Ni creas que me vas a alcanzar. No te lo voy a devolver. Ya eres. ¿Qué tipo de persona eres que me lo estás ocultando? ¿No puedes dármelo? Espera un minuto. No puedo creer que me estás ocultando esto. Ya le ganó haberte dicho mi contraseña. A ver, a ver. Echemos un vistazo. Ya dámelo. ¡Deténgala! Ekim. Está bien. Voy a decir algo. ¿Por qué no me cuento esto? ¿Puedo decir algo? De todas formas, no puedo decirte todo. ¡Dámelo! Leila, ¿qué has hecho? Tu policera me rasguñó la cara. Lo siento. No lo vi. Vamos, lavemos la herida. Déjame verla. Vamos a curarla. Benny, tómalo. Benny, tómalo si lo quieres tanto. ¿En serio? Dame mi teléfono. Benny, tómalo. La culpa es de quién te cree. Ya, eres de mi. López. No. 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 Dispuesto. No. 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 ¡Leyla! 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 ¡Leyla, deténgalo! ¡Voy por el coche! ¡Leyla! 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 ¡Toma el coche! ¡Toma el coche! ¡Lola! ¡Llama a una ambulancia! ¡Llama a una ambulancia! ¡Llama a una ambulancia! ¡Ahora! ¡Leyla! 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 ¡Cálmate, cálmate! ¡Ella estará bien! ¡Llamaron a una ambulancia! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡No me dejes! ¡Llama a una ambulancia! ¡Toma el coche! ¡Llama a una ambulancia! ¡Llama a una ambulancia! ¡Llama a una ambulancia! ¿Crees que después de golpear a una chica podrás huir, eh? ¿Crees que te dejaré vivir? ¡Muévete, muévete! ¡Este pico tráfico! ¡Abre la puerta! ¡Abre la maldita puerta! ¿A quién le estoy diciendo? ¡Abre la puerta! ¡Ese asesino que golpeó a la chica huyó y se metió aquí! ¿A quién le estoy diciendo? ¿Por qué no das la cara? ¡Abre la puerta! ¡Voy a derribar tu escuela sobre ti! ¡Abre la puerta! ¡Hola! ¡Escúchame, escúchame! ¡No me digas hola, hermano! ¡Mira, reúne a todos! ¡Y ven a la zona de los ricos! ¿No conoces la escuela de la gente rica? ¡Los traerás aquí! ¡Los traerás a la escuela de ricos! ¡Me estás escuchando! ¡Vengan! ¡Ahora! ¡Necesitamos atraparlo! ¡Rápido! ¡Mira, mamá! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.